¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal favorito de Cracks, de Magos, de Reyes del Fútbol ¡Oh sí amigos! ¡Titanes! Como se darán cuenta, hoy traigo la playera del Barcelona porque hoy vamos a hacer un juega como Messi ¡Oh sí amigos! Hoy vamos a analizar el juego de este crack y lo vamos a dividir en ciertos pasos Como en el anterior vídeo de Cristiano Ronaldo hubo mucha interacción por parte de ustedes Es por eso que este vídeo lo traemos porque ustedes lo han aclamado ¡Y sí amigos! Hoy me convertiré en Lionel Messi ¡Oh sí amigos! Lionel Messi Recuerden amigos darle mucho amor a este vídeo para que así podamos sacar más vídeos de este crack Suscríbete si eres nuevo y activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo Y bueno Cracks, vamos a darle con este vídeo Lionel Messi hace que los grandes defensores profesionales parezcan ridículos en el partido Su dribbling es muy parecido a los grandes jugadores como Diego Armando Maradona Y su capacidad para mantener la pelota cerca de su cuerpo y hacer esos cambios de dirección de manera brusca Es una de las razones por la cual es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos Si quieres aprender a driblar o a jugar como Messi puedes ir practicando las habilidades de dribbling fundamentales y las maniobras que él usa para llevar tu juego al siguiente nivel Mantén la pelota cerca de ti todo el tiempo Messi y otros grandes dribbladores mantienen la pelota muy cerca de sus cuerpos a medida de que avanzan casi como si estuviera amarrada con una cuerda pequeña alrededor de sus tobillos Para desarrollar tus habilidades de dribbling y control de la pelota Practica serpenteando a través de los conos lo más rápido posible De esta manera te obligas a controlar la pelota y mantenerla cerca para poder avanzar a través de los conos sin tener que torcerte Es importante practicar este ejercicio lo más rápido que puedas Es fácil mantener el balón cerca de ti mientras caminas Pero es mucho más difícil mientras lo haces en carrera Mantén tu cabeza al frente Una buena visión es esencial para un control excelente de pelota y un dribbling magnífico como el de Messi Practica con tus ojos mirando hacia arriba para ver las acciones en torno a ti Centrándote en las caderas de los defensores para ver en que dirección se mueven De tal manera que puedas anticipar la mejor forma de hacerles perder el equilibrio O incluso mejor sorprenderlos con las piernas abiertas y hacerles un increíble panda Y pues también destruirles un poquito su moral y mandarlos al psicólogo No, 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 no Establece un centro de gravedad bajo Messi es un gran driblador en parte porque es pequeño No significa que la altura te haga un mejor jugador Pero él da más pasos por cada drible que otros regateadores Y se ve obligado a mantener el balón cerca de su cuerpo Los jugadores más altos pueden hacer lo mismo Pero les tomará más práctica establecer un centro de gravedad Estar en cuclillas y mantenerte al tanto de la pelota Amigos se me olvidó decirles que este video va a estar dividido en dos partes Así que la segunda parte la voy a subir cuando este video tenga mucha interacción Muchos likes, muchos comentarios, muchas compartidas con tus amigos Así que de ustedes depende que suba la segunda parte Mantén los brazos sueltos Los grandes regateadores como Messi driblan de esta manera Mantener tus brazos doblados y ligeramente fuera de tu cuerpo Te permite mantener un equilibrio para esas transiciones rápidas Y en los cambios de dirección manteniéndote en la mejor posición Mejora tu velocidad La velocidad es una de las claves principales para tener el estilo de juego de Lionel Messi Como yo Y su control de balón Ser capaz de mantener la pelota cerca a una gran velocidad Como lo hace Lionel Messi Es lo que distingue a otros jugadores promedio Para trabajar en tu velocidad Haz carreras en contra del viento Con una pelota Trata de ir tan rápido como puedas Tocando la pelota muchas veces Contrólate el tiempo y trabaja en mejorarlo Yendo de un extremo del campo al otro Va, salimos en 3, 2, 1, tiempo Tiempo 9 segundos con 59 Sale 3, 2, 1, tiempo Listo 8 segundos Juega constantemente En una entrevista le preguntaron a Messi Qué se necesita para ser un gran jugador como él Y él respondió Amar el juego Y jugar constantemente Desde los 3 años en adelante Messi jugó todos los días En la mañana En la tarde Y en la noche Jugaba adentro de su casa Y se metía en problemas Por romper Las cosas Amigos Creo que a todos nos ha tocado romper Algunas de las cosas Ya sea un florero O La pantalla De tu papá Ese es mi caso Así que amigo Regálame un like Si crees que te ha pasado Y comenta en la parte de abajo Tu historia Qué es lo que ha roto Adentro de tu casa O en otra casa ajena Aquí abajo los leo amigos Así que amigo Yo te invito a hacer lo mismo Que juegues todos los días Te metas a las ligas De tu colonia A las ligas De tu escuela En cualquier liga Amigo Métete por favor Para que agarres Un nivel increíble Y después ya te digan Miren Ahí viene El Lionel Messi De la colonia Oh sí Bueno bueno Hablo con Leo Messi ¿Tú eres el de YouTube? ¿El de los videos de fútbol? ¿Qué andame? ¿Qué haces? Solo quería avisarte Que me avisaron apenas En el club Que va a estar pesada Esta semana Vamos a jugar tres veces Sería el martes El jueves Y el domingo ¿Puedes? Sí profe Sí puedo Y de hecho así Sirve para que leo mi nivel Porque estoy entrenando diario Y a ver si ya me mete Porque ya van ocho semanas Que no juego profe Sí me mete Por fin ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto Entonces nos vemos ya listo Con todas sus cosas En el mismo lugar A la misma hora Ya sabes a entrenar Y nos vemos en el partido Órale Si supiera que no va a jugar Nada más quiero el arbitraje Lo bueno que él siempre Se dispara las cheves ¡Uh! 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 ¡Uh!